Carabé para el ator, pastillas para el dolor Antiojos que veo mal plantillas porque piso mal Pulverito por nada, pulverito por nada Arritme en mi corazón y un diente me sale fuera de control LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL Canaveral para el ator, pastillas para el dolor Antiojos que deroma y plantillas porque se suma es Pulverito corazón, pulverito corazón Arritme en mi corazón y un diente me jale fuera de control La, 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 la Al menos tengo cigarrillos y café Al menos tengo mis pastillas y mi qué Cero mensajes, es mi contestador Hoy es mi cumpleaños, nadie se acordó Al menos tengo mis pastillas unite Al menos tengo sin barrillo, sin café Cero mensajes, es mi contestador Hoy es mi cumpleaños, nadie se acordó Al menos tengo mis pastillas Chau, chau, chau Chau, chau Chau Chau